El Fabor de la Cúpula Cumbia caliente para los sonideros Cumbia caliente que te va a hacer bailar Si estás sentado ve a agarrar tu pareja Y que esta noche no pares de gozar Y que esta noche no pares de gozar Y que esta noche no pares de gozar Cumbia caliente para los sonideros Cumbia caliente que te va a hacer bailar Si estás sentado ve a agarrar tu pareja Y que esta noche no pares de gozar Música Revilla Records La marca de los éxitos